Messi es mucho más rápido con pelota en los pies pero yo soy mucho más potente mucho más potente de pierna y de aire que Lionel pero si este la llevaba atada, el otro también la lleva atada bueno yo digo que en eso nos parecemos mucho en eso nos parecemos mucho pero cuando a mí me hacían jugar prácticamente de 9 yo al central me lo bancaba y Lionel no es para jugar de 9 Lionel no tiene físico para jugar de 9 entonces Messi es más rápido que Maradona si, es más rápido que Maradona pero no es más que Maradona pero no es más que Maradona no, ya sabes, es el número uno no, no, no